La pregunta frecuente que nos siguen haciendo, ¿cómo saber si comprar vivienda o seguir viviendo en arriendo? Lo primero que tienes que tener presente es que no hay una respuesta correcta. Para algunos será mejor comprar vivienda y para otros vivir en arriendo. Esto dependerá de tu situación actual y de qué tan juicioso seas con tus finanzas personales. Aquí te mostraré un ejercicio para que lo pongas en práctica y puedas decidir si te conviene o no comprar vivienda. Para este ejercicio vamos a asumir que vamos a comprar un apartamento de 350 millones de pesos y nos van a financiar el 70%. En este caso asumimos que el 30% ya lo teníamos disponible. Para definir el valor de su crédito, ustedes pueden encontrar en internet simuladores de crédito y con las condiciones que ustedes ingresen de valores, les arrojará una cuota mensual. Además de lo que vamos a pagar por cuota del crédito, tenemos que asumir el valor de la administración. En este ejemplo asumimos 400 mil pesos. Hay que incluir el costo de pagar el predial. Vamos a prorratear el valor como si lo pagáramos mensualmente para incluirlo dentro del valor mensual y un valor de mantenimiento por los arreglos que tengamos que hacerle a nuestro apartamento. Este valor no es obligatorio. Así vamos a tener que al mes nosotros por comprar ese apartamento tendríamos que disponer de 2 millones 844 mil. Ahora asumamos que no vamos a comprar sino vamos a abrir un arriendo. Y aquí encontramos un arriendo con la administración de 1.900.000 pesos. La diferencia mensual sería de 944.000 pesos que al año equivaldrían a 11.333.000 pesos. ¿Qué pasa si ese valor lo invertimos todos los años, lo logramos invertir a una tasa del 8% durante los 20 años que estaríamos pagando el crédito? Tendríamos una inversión que en 20 años equivaldría a 518 millones de pesos. En este ejemplo puntual valdría la pena vivir en arriendo y poder invertir de manera inteligente la diferencia que tendríamos si adquiriéramos la vivienda a través de un crédito. Con este ejercicio que te acabo de mostrar, la decisión de si comprar vivienda o no será mucho más acertada. Así que toma nota, ponlo en práctica y si tienes alguna duda déjalo en los comentarios. ¡Gracias!